Ayer 17 de agosto se celebró la toma de protesta en el municipio de Zumpahuacán. A manera de sesión de cabildo por parte de la administración saliente encabezada por Francisca Reina Jiménez Carrillo, se entregó el mando al presidente electo Miguel Ángel Vázquez Avendaño. El acto y fe de tal evento oficial fue presidido por el representante del gobierno del Estado de México, el ingeniero José Elías Abraham Chelit. Presidente municipal electo de Zumpahuacán para el periodo 2009-2012, protesta a guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, la constitución política del Estado libre y soberano de México, las leyes que de una y otra emanen y desempeñar leal y patrióticamente los deberes de su encargo, sí protesto. Si así lo hicieren, que la nación, el Estado y el municipio se lo premien. Minutos después de hacer protesta, el nuevo presidente buscará empezar a trabajar en equipo. Vamos a trabajar junto con la ciudadanía, que vamos y convocaremos a faenas generales, porque sabemos que cuando trabajemos en equipo, juntos, todos, todos, porque la campaña fue una, pero la administración será otra, a que juntos trabajemos para construir este municipio que tanto quiero y que tanto respeto. Como titular de la administración municipal 2009-2012, buscará mantenerse en la línea de las propuestas ofrecidas a su población. Estos serán los compromisos que se tienen que cumplir y tenemos toda la voluntad para hacerlo. Informó para TV Urbana Noticias, José Antonio Valencia.